Saludos muchachos, aquí estamos terminando de instalar este toilet, este toilet es de pared, no es como los regulares, este no tiene nada abajo, solo está atornillado en la pared y estamos poniendo la última pieza para terminar de instalarlo, pues lo que quiero mostrarles es que si quieren hacer un diseño así en sus casas, esta cerámica es estilo diamante esta paredita ve de piedrita, allá en Guatemala se consigue mucho de estos en los ríos, pueden ir a conseguir en cualquier país que nos miren esta paredita le da un cambio diferente a lo que es el baño, el señor aquí ahorró mucho espacio, este lo puso de pared, no lo puso regular y también aquí le hizo este, antes era aquí nomás, pero ahorita le agregó este para que se vea más grande lo que es la bañera el shower y la ducha, falta de instalar que tal muchachos, aquí este es el baño que acabamos de terminar, ahí están sus dos lucecitas y aquí está lo que es la ducha, esta ducha está calidad, miren muchachos, aquí está como se llama lo que es la llave vamos a ver, miren como tira unas luces ahí acá le puse una luz, una luz encima de la lucecita aquí abajo, miren como se mira hay una luz encima de la lucecita para que se mire, esta es una belleza, es una chulada este es el bañito que acabamos de terminar y aquí tenemos este toilet que es un toilet de pared y el sink, el agua va a salir aquí en la pared aquí, aquí está su llavecita y aquí viene el agua el señor le va a poner el sink eso ya no me corresponde a mí y esto es lo que yo les quiero enseñar, esta lucecita ya cuando prende, tira de colores y calidad, mucha belleza es una chulada esta bañita esta luz es la que me gusta donde se ponen los jabones, los shampoos todo acá aquí llega la bañera de allí arriba del toilet ya puede poner unas cositas la puerta de vidrio va a venir aquí de este y allá, eso y allá lo va a mandar hacer saludos